Un día como hoy, 3 de marzo, pero de 1903, nace Apolinar Pulido Polín, en Veracruz, Veracruz, considerado como uno de los más grandes fildeadores de todos los tiempos en la pelota mexicana. Destacó en forma excepcional en las paradas cortas, por la velocidad de sus piernas, la seguridad de sus manos y lo certero de sus tiros a las bases. Se inició profesionalmente en su natal Veracruz, posteriormente militó con los equipos aztecas, fabriles, agrario y comintra de la Ciudad de México. Él es Apolinar Pulido, inmortal del Salón de la Fama, clase 1980.